¡Oh! 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 ¡Who's this? ¡Da! ¡Viva! ¡Hey! ¡Tú mal y mamos pa' que mi gata prenda los motores! ¡Tú mal y mamos pa' que mi gata prenda los motores! ¡Tú mal y mamos pa' que mi gata prenda los motores! ¡Que te preparen que lo que viene es pa' que le de... ¡Duro! Mamita yo sé que tú no te me vas a quitar ¡Duro! Lo que me gusta es que tú te le has llevado ¡Duro! Todos los pequeños ella sale a vacilar ¡Duro! Mi gata no pere jantear porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Como le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Como le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella prende las turbinas No discrimina No se pierde en un party de marquesina Se acicla hasta pa' la esquina Luce tan bien que hasta la sombra le combina Asesina Asesina Me domina Mejore En la pista nos llaman los matadores No le rindes cuentas a nadie Tenemos que yo algo pendiente Tú me deves algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rindes cuentas a nadie Suma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Suma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Suma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Que se me paren Que se me paren que lo que vienes pa' que le de Duro Mami ya yo sé que tú no te me vas a quitar Duro Lo que me gusta es que tú te dejas llevas Duro Todo lo que quieres ella sale a vacilar Duro Mi gata no pa' de jantear porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Como le encanta la gasolina Dame más gasolina Como le gusta la gasolina Dame más gasolina Como le encanta la gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina